Hola a todos, os habla Fon Ramos, un día más aquí estamos en Atraviesa lo Desconocido Live. Espero que estéis todos muy bien, ya sabéis, en medio de todo esto que estamos pasando. Bueno, hoy os quería hablar, aparte de unos documentos que acaban de salir, que acaban de ser desclasificados por la CIA, os quería hablar en especial de una desclasificación reciente, una desclasificación reciente de la CIA que nos habla de algo muy interesante que ya tenían, ojo, en la década de 1970. Han pasado ya casi 50 años, ¿eh? Recordemos que la CIA es la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos, bueno, la agencia federal que controla estos aspectos, aspectos de inteligencia, tecnología, espionaje y un largo ETC, y bueno, tienen la sede en Washington DC, y no solo operan en Estados Unidos, sino que operan en el extranjero. La CIA es quizás una de las agencias que manejan tecnología más avanzada, y hoy os quería hablar de esa tecnología, que además está disponible en unos documentos que os dejo en la descripción del vídeo. Y nos dicen que en la década de 1970 ya poseían drones insectos, unos drones que, bueno, eran como libélulas. Entonces, imaginaos, pues una libélula que sea un dron, es decir, hoy por hoy nos parece tecnología avanzadísima, pero en 1970, en esa década, en la década de los 70, pues ya los tenían. Bien, estos drones insectos, que como os digo eran libélulas, tenían un micrófono en su cola, y podían ver, como quien dice, ver a través de sus ojos. Podían volar un minuto, bueno, parece poco, pero en realidad en un minuto se pueden hacer muchas cosas, y podían transportar una carga útil. Hablamos de 1970, imaginaos. Estas libélulas estaban controladas por láser, y se han conocido que existen gracias a los documentos que se publicaron en The Black Bolt, presentando una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información, la famosa FOIA. Al parecer en los años 70, cuando estaban en pleno conflicto con la Unión Soviética, pues los Estados Unidos necesitaba, pues, un instrumento espía, un instrumento espía que fuera realmente efectivo. Probaron con pájaros, en concreto con palomas, palomas que tenían cámaras incorporadas. Ojo, estos documentos de las palomas al parecer aún son alto secreto, pero se sabe que los tienen. Y probaron también con gatos, gatos con micrófonos. Fue un auténtico desastre lo de los gatos. Y al final, pues, se dieron cuenta de que lo mejor, pues, era usar una especie de insecto volador. Y fue cuando llegaron a la conclusión de que lo ideal era usar una libélula. Le llamaron insecto cópter. Y podía volar 200 metros y entregar 0,2 gramos de material para uso espía. Todo controlado mediante láser e infrarrojos. Una maravilla de la ingeniería. Y ojo, porque hasta 2014-2016 no se filtró información de que la CIA tenía este tipo de insectos. Ahora sabemos que ya los tenían en la década de 1970. El Pentágono también informó que en el año 2017 se habían probado con éxito enjambres de microdrones. Y en 2019 ya una información filtrada por Los Ángeles Times afirmaba que existían enjambres de pequeños aviones no tripulados de ataque que confundían a las defensas y que pronto podrían convertirse en una parte importante del arsenal militar moderno. Yo me pregunto, si tenían eso en la década de los 70, ¿qué pueden tener hoy en día, en 2020? Presumiblemente pueden tener este tipo de insectos robotizados que los pueden usar como ellos quieran. Y seguramente tengan micro, seguramente tengan micro cámaras que hoy en día están más que desarrolladas. Y seguramente tengan una autonomía que supere ese minuto de vuelo que tenían en los años 70. Es decir, hoy en día podemos tener insectos robots tranquilamente usados por la CIA. ¿Para qué los usarían? Pues la verdad es que no lo sé. Pero que existen, tened por seguro de que hoy en día existen. Ya que si nos basamos en lo que pudieron desarrollar desde los años 70 hasta hoy, pues está claro que aquí hay mucho secretismo y tienen más de lo que vosotros y yo nos podemos imaginar. Bueno, ahora os quería comentar algo sobre unos documentos secretos que se acaban de desclasificar recientemente, también por la CIA. Y bueno, seguro que algunos de vosotros conocéis lo que ha hecho la CIA hace relativamente poco. Y es que ha desclasificado unos documentos bastante interesantes sobre ovnis. Lo ha hecho en una situación que, bueno, por la que estamos pasando actualmente, que es complicada, como muchos, bueno, ya estaréis viviendo. Y publicaron un tuit que ponía La CIA nunca rehuye un desafío, incluso cuando son de otro mundo. Quédate en casa y aprende más acerca de las investigaciones, bueno, de la CIA sobre ovnis. Luego nos dio una web, que bueno, la web es la de CIA.gov, es la web oficial, que os la dejo evidentemente en la descripción del vídeo para los que queráis observar estos documentos. Y pues aquí parece que han desclasificado 10 documentos. Como veis, pues, bueno, se diferencian entre dos categorías. Cinco documentos para creyentes y cinco documentos para escépticos. Y luego aquí dice Hemos decidido destacar algunos documentos dentro de la gran cantidad de datos contenidos en nuestra colección FOIA UFO, que tanto escépticos como creyentes encontrarán interesantes. La verdad está ahí fuera y es tu momento de encontrarla. Haga clic en los enlaces para comenzar su búsqueda. Y aquí, bueno, tenéis diferentes documentos. Yo en especial, pues, le he clicado a este porque me interesaba verlo. El de platillos volantes informados sobre España y el norte de África en 1952. Y como veis, pues, son artículos, pues, escritos en inglés sobre documentos que, bueno, principalmente, pues, afirman haber avistado, pues, ovnis, objetos voladores no identificados, sobre diferentes partes. En este caso, en España y el norte de África. Evidentemente, no son documentos que sean especialmente interesantes o que se hayan puesto de forma, sabéis, que se pueden investigar bien, sino que son simples copias de documentos supuestamente que estuvieron clasificados. Y, bueno, con esto, la verdad es que, si bien es muy interesante para investigarlo, no podemos hacer gran cosa con esta información. Os digo que simplemente, pues, son, bueno, puede ser una prueba de que efectivamente, pues, sí, se han visto cosas en determinadas partes del mundo. Pero ya os digo que lo que ha hecho la CIA aquí tampoco, pues, es nada de otro mundo. Es decir, no nos está dando información precisa de ovnis. Simplemente, pues, ha desclasificado unos documentos porque, como veis aquí, son meras copias. Y hasta son muy escuetas. Es decir, no nos proporcionan demasiada información. Aquí, en documentos para escépticos, sí que, bueno, se extiende un poquito más, pero la verdad es que yo no veo aquí gran cosa. Y, bueno, para finalizar este vídeo os dejo algo muy curioso. Y es que, por primera vez, se está viendo desde muchas zonas de la India las montañas del Himalaya. Hay gente de la India que jamás, desde su ciudad y desde Nueva Delhi y alrededores, pues, habían visto esas montañas ahora debido a la baja contaminación de vida. Pues, efectivamente, al aislamiento al que estamos sometidos, pues, ese Himalaya se ha empezado a descubrir. Muchos nunca habían visto la cordillera de Drauladar, pero en estos momentos esa cordillera se ha hecho visible para los lugareños como resultado de la caída de los niveles de contaminación por, bueno, las medidas de aislamiento que ya conocéis. Este aislamiento ha provocado que la contaminación sobre el Himalaya descienda tanto que miles y miles de personas, desde los tejados de grandes ciudades de la India, puedan ver las montañas del Himalaya. Un increíble espectáculo que, para muchos, es la primera vez en sus vidas que lo están observando. Y bueno, amigos, con esto me despido hasta un nuevo programa. Sed buenos y hasta la próxima.